en un abril que le puede dar buenas noticias. El Super Abril tiene tres temas en la legislatura que pueden ser bisagras. Por un lado, recordaremos que hay en análisis 26 proyectos de un plan integral de salud. Quedan 10 por ser aprobados o ser tratados por las cámaras. Una mayor cantidad todavía tiene que ser transformada en ley. De los 26 proyectos, exactamente. La mayor parte que ya se ha encaminado en el Senado, que tiene media sanción, y otros que están allí a las puertas. Mañana podría haber novedades. Por ejemplo, tienen que ver con la relación laboral de enfermeros, de profesionales de la salud, con el Estado de la provincia, con la regulación de droguerías y farmacias. Bueno, son muchos los proyectos que están allí a revisión de la legislatura y algunos que tendrán que ser puestos en el recinto por primera vez y probablemente sucederá mañana en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a hablar también de las reformas en materia de minería. En esta segunda gestión de Alfredo Cornejo, él mismo lo dijo, la intención es poner el acelerador y desarrollar finalmente la minería metalífera de cobre para contribuir a este momento de transición energética y ser una pieza clave en el mundo en materia de los recursos para transportar la energía o para almacenarla. Bueno, había, recordarán ustedes, un proyecto que envió el gobernador para cambiar el código de procedimiento minero. De qué manera se operativiza la regulación nacional en materia de minería en la provincia de Mendoza. Un cambio clave es qué va a pasar con el Consejo Provincial, la Mesa Provincial de Minería, que ya no tendría la autoridad para aprobar o tachar un proyecto, sino más bien para servir de tribunal de alzada o para revisar cuando una discusión está en tela de juicio. Pero en medio de la discusión volvió la potestad para el Consejo Minero, ¿no? Claro, en principio se iba a eliminar. Se restituiría, pero con nuevas funciones. Eso podría tener una media sanción mañana, no así la conformación de un distrito minero para Malargue.